¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yame más, amor! ¡No! ¡No me has sentido! ¡Dame lo que quiero! ¡Dame lo que quiero! ¡Por favor! No nos encontramos, realidades por la cacha ¡Sí! ¡Y la logra de esperanza siempre brota por las copas! ¡Viras! ¡No te miras nos esperan de una a de otra! ¡Eso parece pocas, decisiones de una mamá! Doniso.com